Ortega Smith ha visitado la ciudad de Aricante para conocer de primera mano las impresiones acerca de la zona de bajas emisiones que se quiere imponer en el municipio. En esta visita ha charlado con comerciantes de la ciudad, quienes le han querido trasladar también su malestar ante la poca limpieza de las calles de Aricante, asegurando que son muchos quienes se ven afectados por el estado de las calles. Vox pide a los alicantinos que no se relajen ante unas políticas que tacha de libertarias y advierte a los ciudadanos que medidas como las zonas de bajas emisiones ya funcionan en Madrid y no tardarán en llegar a Aricante. Es decir, hay otras alternativas antes de la prohibición y de la multa. Por tanto, hay una parte que es verdad que existe una ley, ley que Vox cuando llegue al gobierno derogará, porque es una ley que está creando y generando españoles de primera y de segunda entre quienes pueden tener recursos económicos y quienes no lo tienen, o entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Admite que con la ley de cambio climático promovida por Europa se obliga a cumplir estas restricciones en ciudades de más de 50.000 habitantes, aunque denuncia que con estas medidas habrá muchos ciudadanos que queden al margen al no poder cambiar de vehículo por motivos económicos. Y esto ya lo hemos visto en Madrid. Supone que los más desfavorecidos, aquellos que no tienen posibilidades de cambiar de vehículo y aquellas zonas que son comerciales van a perder todas las posibilidades y todo el impulso. Ortega Smith ha calificado estas medidas de contrarias a los vecinos y advierte que tanto el Partido Popular como los socialistas las pondrán en marcha una vez pasadas las elecciones para que esto no les pase factura en las urnas.